pero bueno de acá, me dijo, de acuerdo con la cola es una el que tiene una cola más abajo es el que está abajo el que tiene una cola frío no se metiera como hacer mira que no tiene una cola, metía a la esquema por ejemplo el que tiene una cola es más miedo